Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a este fantástico video En este video creo que os va a gustar bastante Adivinar cual es Vale, lo digo yo porque no lo voy a adivinar en la vida Enseñando mas libros mio Yubli Así de simple Antes de chicos os quería recomendar He subido, he construido ya mi libro, mi libro 2 Si no lo compreis, pensadme lo que es muy delicioso Abajo Vale Después Los chicos, he construido un tímulo o algo Me estoy escribiendo con las palabras Esperad Vamos a hacer la segunda parte de enseñando mis libros La segunda parte, vale Bueno bueno hay de nuestro video que dije Libros y el libro 3 Que fascina Pues van a salir en estos libros Vamos a comenzar en 3, 2, 1 Ya Comienza video Comienza video Vamos a comenzar Bueno Vamos a comenzar ya A hacer cortes Con separar Mirad Con separar Y a seguir ete Me estoy escribiendo Vamos a empezar ya Este video Vamos a empezar A mejorar Y es que El primer libro de cuando era pequeño era este, no había 4 años, pero no había 4 años. El primer trimestre, sueño. El primer libro de ella. Debe. Era de los... Tengo otro libro de debe. 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 Y de también en este otro año. Debe. Debe. Es este. Ya está ahí a de 3, por ejemplo. Debe. Otro año. Es decir. ¡Suscríbete! ¿Vale? ¡Vale! Lo dicho, ¿vale? Venga Aquí Tengo aquí otro libro de leve Que se llama Mira como crezco El gato Este libro está chulo Y lo sigue vendiendo ¿Vale? Y aún lo sigue vendiendo Este libro tiene las letras Este libro tiene las letras Así Este libro tiene las letras Así Y la otra página También se ve como más Como más lectora A la otra página se ve como más lectora Así Ay, que monada Lo estáis viendo Lo estáis viendo Llegó a su fin Llegó a su fin Lo dicho, ¿vale? Vamos a seguir Ahora Vamos a seguir, ¿vale? Ahora 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 Vamos a hacer El momento más esperado De todos mis vídeos Ahora Lo vamos a hacer Os va a gustar muchísimo este vídeo Porque es bastante interesante Y vais a descubrir cuál es el libro 3 Libro 6 de Martina Vamos a ir a por él, ¿vale? Vamos Este es el libro 3 de Martina La puerta mágica El 3 Lo pone aquí mismo Es el 3 Y aquí pone La puerta mágica ¿Vale? Ey, por cierto Menos más que por lo menos Sé por dónde voy La letra es así ¿Vale? ¿Vale? Va a ser la letra, ¿vale? Y ahora vamos al libro Que es Va a aparecer Que va a aparecer Por aquí Que va a aparecer aquí Como por arte de magia De todas maneras No sé ni por qué Por arte de magia Porque ya sabéis Porque ya sabéis El libro que es, ¿no? Ya sabéis que el libro que es ¿Verdad? Pues Pero vosotros no sabéis Cuál es el título Así que Llega 5 segundos Para que lo adivinéis 5 4 3 2 1 0 0 Os lo voy a mostrar Ahora mismo ¡Magia en el bosque! Así de simple ¿Vale? Este es el libro 6 De Martina Aquí lo pone aquí Y aquí pone La diversión La diversión de Martina La diversión de Martina Claro Pues este es El libro 6 El libro 6 ¿Vale? Este libro Lo venden mucho ahora Podéis comprarlo rápido Antes de que se vaya De la venda ¿Vale? Bueno Comprarlo Y también comprar Mi libro 2 Que también Ya he hecho mi libro 2 ¿Vale? Venga Bueno Adiós Aún yo la puedo decir una cosa Aún tengo todo en mis libros Venga A iros a compraros Lo que hacéis ¿Qué esperáis? No sé Mi libro 2 Se va muy pronto a la venta No sé cómo Pero bueno Pero bueno Bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Compraros muy rápido Estos libros Compraros muy rápido Estos dos libros Lo más rápido posible Porque estos libros Se van de la venta Volando ¿Eh? Aunque estos libros Los de Martina Como Martina Muy famosa Tienen mucho estos libros Pero Los venden mucho tiempo Tenéis por lo menos Dos años Para compraros Así que aún queda Lo A ver Lo mío Mis libros Se van del tiempo Volando O sea que Compraroslo Aquí Y este libro También lo están vendiendo Ahora Podéis comprarlo Este no es donde Lo venden Pero bueno Pero bueno ¿Vale? Bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Darle un like Un gran gigantesco like El mismísimo El mismísimo like Y suscribiros A mi canal De youtube Darle a la campanita Para que lleguen Notificaciones ¿Vale? Bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Darle al like A todos mis vídeos Y muchos besos Desde aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!